La pieza más larga que gruesa, hecha de metal, madera u otro material que suele tener forma cilíndrica o prismática. Una barra, eso es. Sepamos más, ¿os parece? Vale, 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 os recordemos. Definición de barra de la web definición.de Una barra es una pieza más larga que gruesa, hecha de metal, madera u otro material que suele tener forma cilíndrica o prismática. Este término tiene múltiples usos según el contexto, ya que existe una amplia variedad de barras. La barra puede ser el mostrador de un bar o de un comercio similar. En el caso de los bares o de algunos restaurantes, la barra se utiliza a modo de mesa para que el cliente, ya sea de pie o sentado en un taburete, pueda comer o beber algo. Por ejemplo, mi abuelo se pasaba horas y horas en la barra del bar tomando vino con sus amigos y debatiendo sobre fútbol. O este otro, vamos hasta la barra, así pedimos unos tragos. Y uno más, comí una porción de pizza en la barra y después fui a la cocina. En América Latina la noción de barra se utiliza para nombrar al público que asiste a las sesiones de una asamblea o tribunal, a la hinchada de algún deportista o conjunto deportivo y al grupo de amigos que se reúne con frecuencia. Ejemplo, el juez tuvo que pedir silencio a la barra en varias ocasiones. O este otro, la barra del Deportivo San Pedro causó serios incidentes en la puerta del estadio. Y uno más, mañana voy a cenar con la barra para festejar el cumpleaños de Luis. Además de todo lo expuesto, tampoco podemos pasar por alto. Que barra es una palabra que se usa frecuentemente dentro de lo que sería la informática. Y es que aquella es el nombre que se le da a todos aquellos rectángulos llenos de iconos que sirven para llevar a cabo distintas operaciones tanto dentro de un procesador de textos como de una hoja de cálculo e incluso mientras se está navegando en la internet. Al respecto, existen muchos tipos de barras, aunque toman especial protagonismo, las de herramientas, la de menú, la de favoritos, la de comandos o incluso la de estado. Asimismo, tampoco nos podemos olvidar que barra es también parte del nombre de un antiguo deporte que se practicaba en España y que hoy se mantiene en algunas zonas como tradición. Nos estamos refiriendo a la barra castellana que es propio de la comunidad autónoma de Castilla y León. Aquel básicamente consiste en que la persona que lo practica, estando dentro de un cuadrado delimitado en el suelo, debe lanzar lo más lejos posible una barra de hierro que cuenta con unas dimensiones de 75 cm de longitud. De esta manera ganará el participante que, cumpliendo el resto de las normas establecidas, sea capaz de conseguir que su barra sea la que llegue más lejos de todas. Por otro lado, tampoco podemos obviar que en la provincia española de Pontevedra existe la conocida playa de barra, que se enmarca dentro de la localidad de Cangas de Morrazo y que está compuesta de arena fina y dorada. Una barra por otra parte puede ser una palanca de hierro que se utiliza para mover cosas de mucho peso. Ejemplo, alcánzame la barra así corremos esta caja. O este otro, necesito una barra para forzar la puerta. El rollo de oro u otro motal sin labrar, Juan tiene una barra de oro en su caja fuerte, y el signo gráfico vertical u oblicuo que se utiliza en la escritura para separar, Marcelo es mi amigo, barra novio desde hace muchos años, son otros usos del concepto de barra. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.